Bueno Santiago, se está realizando una jornada de capacitación para adultos, para estudiantes que tiene que ver con un poco del conocimiento de energías renovables. Sí, sí, exactamente. Bueno, aprovechando que es el Día de la Madre Tierra, tuvimos que correr la fecha bastante porque nos han tocado días nublados y problemas institucionales propios. Pero lo que estamos haciendo es una jornada que favorece el uso de las energías renovables. Estamos hablando sobre todo lo que es captación de energía solar, tanto fotovoltaica, que lo podemos ver allá atrás, como térmica, que van a ver que estamos cocinando unos broches. Y es darle también el tema de ir tratando la ley de educación ambiental desde la escuela, que son los lugares claves donde los chicos van absorbiendo estas ideas y después son los que van a seguir articulando con los adultos para que les demos bolilla al cambio climático que ya está acá. Actualmente no se dan en ninguna escuela. Históricamente no se ha dado mucha importancia a lo que tiene que ver con esto, con la educación socioambiental. ¿Qué podés comentarnos vos de la importancia que tiene esto y sobre todo para los chicos? Bueno, la importancia es clave porque si nosotros no sabemos, no podemos actuar. Pensamos, y es un ejemplo que digo siempre, que la energía que está en el enchufe es infinita. No nos preguntamos de dónde viene esa energía en el enchufe. Y hoy, que por ejemplo estamos teniendo los paneles solares, que estamos tocando, que vemos la corriente que entregan, empezamos a magnificar, por ejemplo, superficie, cuánta superficie necesitamos para alimentar una carga. Y cuando uno lo empieza a adquirir desde temprana edad, ya lo empieza a aceptar y no es tan resiliente al cambio. Acá vemos que hay dos equipos, dos paneles. ¿Cómo funcionan estos paneles? Bueno, lo que está acá atrás es un sistema de calentamiento de agua. Se usa como para la calefacción o almacenar en una caldera un termotanque. Y con este insumo se puede calefaccionar toda una casa, aún en días nublados. Y acoplándole un sistema electrónico de control, uno puede asegurar determinado nivel de temperatura en un hogar. Recién veíamos que estaban cocinando los chicos, estaban haciendo unos brollets. Claro. Uno de los tubos, aprovechando las características físicas del diseño del mismo, que están hechos para conducir agua y producir el calentamiento por la radiación solar, en ese no hay agua, sino que está el vacío. Hay aire solamente, pero la radiación solar, al atravesar las películas por radiación de cuerpo negro, sería la propiedad física, porque hay una pintura negra adentro, y a su vez con características térmicas para evitar las pérdidas hacia el exterior, produce una concentración de la radiación solar que se transforma en calor, que es una forma de la energía de la radiación. Un día de sol, ¿en cuánto tiempo más o menos se puede cocinar algo? Sí, casi lo cocinó en 20 minutos. ¿Y si el día está, por ejemplo, como ahora, que está medio nubulado, ¿funciona igual, demora un poco más? Sí, porque hay una cuestión conceptual, no tiene la gente la obligación de saberlo, pero ya a esta altura del milenio y del siglo XXI, todas las formas de energía, que no sean por movimiento u oscilaciones de cuerpos físicos, vienen a través de la radiación electromagnética. Una parte del espectro electromagnético lo percibimos como luz, impacta nuestra retina y lo vemos como luz y color, y después hay otras radiaciones que tienen distintos efectos, calor, radiación gamma, radiación X, etc. Pero todo es radiación electromagnética. Cuando esa radiación que proviene del sol, impacta con algún objeto, da color, da luz, y de otra parte es absorbida o reflejada como calor. En el caso de los paneles fotovoltaicos, ellos generan energía eléctrica. Claro. Entonces los paneles, por ejemplo, que están acá, si quieren pasar, acá tenés uno, acá tenés uno, y ahí tenés otro. Bueno, este es un panel que me comentó el profesor que genera 30 vatios, o sea, como tres lamparitas LED de 12 vatios. Acá alcanza la producción como para encender a plena potencia este equipo de música. Por ejemplo, la radiación electromagnética tiene otro aspecto, que es el que descubrió Einstein, donde nació la física cuántica. La luz se puede estudiar como fenómenos de ondas electromagnéticas para que se pueda comprender su funcionamiento y propagación, y la otra es a través de los fotones. Los fotones impactan en estas celdas solares que están construidas con elementos semiconductores, o sea, de la arena sacamos el silicio que abunda tanto en la naturaleza y fabricamos los semiconductores con los cuales se hacen los transistores, los circuitos integrados, los microprocesadores. Bueno, formando sustratos con determinadas capas de componentes enriquecidos con electrones o cargas positivas, nosotros al recibir los fotones que provienen de la radiación solar, se produce acumulación de cargas eléctricas y corriente eléctrica. Bueno, esta capacitación también se hace con un objetivo, ¿no? En que los chicos se interesen por este tema y que también haya mayores alumnos dentro de la escuela. Sí, fundamentalmente es estimularlos en eso que tienen los jóvenes y los niños, que es la capacidad de asombro, que ese es el fuego en que se basa la educación. Es llegar ahí y que se reautogenere ese fuego interno para que se motive al descubrimiento. Nosotros acá, en la escuela técnica, le brindamos conocimientos y desarrollo de capacidades que les va a llenar ese camino para estudios superiores y más complejos. Acá en esta escuela en particular, en la escuela técnica número 464 de Rosario, ex técnica 2, tenemos dos orientaciones principales, que es electrónica y electromecánica. Electrónica, todo lo que ya sabemos que puede hacer la electrónica, que embebe todo lo que es la actividad humana con distintas herramientas y instrumentos. Y la electromecánica es todo aquello que tiene que ver con la producción, la generación, el uso de máquinas eléctricas, como los motores eléctricos, etc. Ahora, por ejemplo, a consecuencia del cuidado ambiental, viene el tema de los autos eléctricos. Bueno, estas son cuestiones que se están viendo acá en esta pequeña muestra de los alcances que podría tener también en esas aplicaciones. Esas cosas las pueden estudiar en esta escuela y le damos los elementos para que se puedan integrar a este tipo de desarrollos. ¿Cómo es la respuesta de los chicos hoy? La respuesta de los chicos es que tienen mucho interés. Hay un problema general de educación que nos patea en contra, de conocimiento público, que fue la pandemia, el problema económico del país, la falta de recursos, pero contamos con un gran apoyo de la plana docente y lo digo tanto en esta escuela como en otra. Yo fui docente en escuelas de distintas modalidades, de primaria y secundaria, y los docentes hay una vocación natural en la mayoría de querer dar más para que el alumno reciba más y tenga un sentido global de la vida, de la existencia y del universo que lo rodea. La función nuestra es formar técnicos en esta escuela, técnicos hábiles, capaces y con una gran formación humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!